Al fútbol lo llevamos en la piel, en la sangre, en cada gota de sudor que empapa nuestras playeras. Somos diez guerreros encerrados en una jaula con un juez y un balón. Siempre listos, siempre preparados para disputar cada balón con esa determinación que solo los gladiadores poseen. Cuando entras a esa jaula no hay vuelta atrás. No puedes salir hasta que des todo lo que tengas o hasta que te rindas. El tiempo se hace eterno dentro de la jaula. Las piernas ya no te responden. Volteas a las gradas pero tu equipo no tiene cambios. Después de una gran jugada en la que solo tiendas a dar el primer pase, tu equipo mete un gol y tus energías se renuevan para seguir luchando aunque ruegas que llegue el descanso. Escuchas el pitazo final y ganes o pierdas la recompensa se hace presente. Una palmada en la espalda, un zape o hasta una nalgada coronan el esfuerzo de los más de 40 minutos en los que dejaste todo en esa jaula. Al final solo nos queda el ya acostumbrado ritual de hidratación que entre amigos es de las mejores experiencias que como seres humanos podemos disfrutar. Ven a disfrutarlo con nosotros. Ven a vivirlo aquí. Aquí. Solo en Center Food Dorada. Bienvenidos.